Ronaldinho vive desde hace unos días en una prisión de Paraguay. El astro brasileño de la sonrisa eterna ahora tiene la oportunidad de jugar fútbol detrás de los barrotes. Pero no es el único caso de una estrella mundial del fútbol que pisa el tambo. Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, fue arrestado por intentar entrar en Paraguay con documentos falsos. Si había un delito del que no podía salir impune Ronaldinho, era este. ¿Quién no iba a conocer a Ronaldinho en un aeropuerto? Con unos días en la cárcel, Ronaldinho ya era buscado por varios equipos al interior de la prisión para hacer su refuerzo espectacular en el torneo de fútbol sala entre policías y presos. Entre tanto escándalo de Maradona, a veces se nos olvida que el Diego también ha enfrentado varias veces a la justicia. En 1991, el argentino fue detenido en un departamento en el barrio de Caballito, a tres kilómetros del centro de Buenos Aires, por posesión de cocaína. Tres meses antes, la Liga Italiana de Fútbol lo había suspendido 15 meses por uso de la misma sustancia. Unos años después, en febrero de 1994, el 10 fue encarcelado de manera preventiva por dispararle con un rifle de aire comprimido a un grupo de periodistas. Más allá de lo grave del acto, lo curioso es que Maradona jugaba en Eagles y el equipo rosarino estaba realizando su pretemporada en Mar de Plata y el Diego fue arrestado a 400 kilómetros de la concentración. Por último, Maradona volvió a enfrentar la justicia en 2013 por una investigación en Italia por presunta evasión de impuestos. Otra de las estrellas del fútbol mundial en la cárcel fue Eric Cantona, quien fue arrestado por patear en pleno partido del Manchester United a un aficionado del Crystal Palace. Cantona había sido expulsado a los 48 minutos por patear al defensor Richard Shaw. Durante su camino hacia los vestidores, Matthew Simmons gritó al delantero francés que volviera a su país de mierda. Cantona era la estrella de Manchester, tenía el temple de los reyes de antaño, al grado que muchos de sus goles ni siquiera los festejaba. Era capaz de mantenerse de pie, levantar el cuello de su jersey y admirar el júbilo que había provocado en todo el estadio. Pero ese día no, ese día no soportó que le gritaran de esa manera y saltó con una patada voladora sobre las vallas que dividen las gradas del campo para patear a Simmons. El francés pasó una noche en la cárcel, pagó una multa de 30 mil libras y una suspensión temporal en la Premier. En junio de 1993, René Higuita, el mítico portero colombiano del escorpión, fue arrestado por haber servido de mediador en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, socio de Pablo Escobar Gaviria, que había sido secuestrada por orden del capo del cártel de Medellín. Su amistad con Escobar llevó a René Higuita a la cárcel por siete meses, durante los cuales sus compañeros de selección vencieron a Argentina cinco goles a cero en un histórico partido, tras el cual todos los jugadores de Colombia gritaron ¡Libertad René! Un gesto que ayudó para que la opinión pública entendiera que Higuita era un chivo expiatorio de la guerra entre el gobierno de su país contra el narcotraficante. Yo soy Gustavo Ramírez y me gustaría seguir conversando contigo en mis redes sociales arroba elchickenmcfly y en las redes sociales de Diario de Confianza.